¿Cómo lavar las prendas de 100% poliéster? Camisa, pantalones y uniforme de trabajo son muchas de las prendas de ropa que podemos encontrar en nuestro armario con una composición 100% poliéster. Este material ofrece resistencia a la tela, así como también puede combinarse con otros tejidos como el algodón. Aunque todas las prendas de ropa vienen con una etiqueta con los símbolos de lavado pertinente, en algunas ocasiones puede que la hayamos quitado o perdido y no sepamos de qué forma debemos lavar esta ropa. Necesitará 1. Ropa 100% poliéster. 2. Detergente sin lejía. 3. Agua. 4. La lavadora. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. Lo primero que deberás hacer será separar las prendas que son 100% poliéster y las que están mezcladas con otro material como el algodón. Número 2. De la misma forma, a la hora de lavar esta prenda, deberás clasificarla por colores, básicamente entre ropa blanca y oscura. Número 3. En caso de que tus prendas tengan mancha, te recomendamos que las trates primero con un quita mancha o incluso con detergente para lavar vajilla a mano. Número 4. Deberás lavar la prenda de poliéster en agua tibia o incluso fría. Número 5. En cuanto al detergente que tendrás que usar para lavar prenda compuesta en su totalidad por poliéster, necesitará uno que no contenga lejía. Número 6. El poliéster es un material de secado rápido, por lo que te recomendamos que dejes secar la prenda tendida al aire libre en un lugar en lugar de usar la secadora. Número 7. A la hora de planchar tu ropa de poliéster, será mejor que lo haga a temperatura media, pero también te recomendamos consultar la etiqueta para confirmar cómo debe quitarle las arrugas. Número 6. El poliéster en agua tibia. Número 7. El poliéster en agua tibia.